Un hombre de aproximadamente 45 años de edad fue asesinado por varios sujetos que le dispararon en repetidas ocasiones en la calle principal de la colonia Nicaragua del barrio San Jacinto en San Salvador. La víctima fue identificada como Carlos Rodríguez. La víctima salió de su casa a hacer una diligencia, se escucharon unos disparos como las 20 horas y según la voz pública fueron dos sujetos a bordo de una motocicleta. Tenía como entre 12 a 14 impactos. Los investigadores no tienen indicios de que la víctima estuviera relacionada con pandillas. Por el momento eso está en investigación, no lo sabemos. Ahorita no se ha entrevistado a la familia. ¿Verdad es el proceso? Por otro lado, en Ciudad Delgado, un asalto frustrado dejó a dos ladrones muertos cuando intentaron quitarle el arma a un vigilante de la colonia El Porvenir, ubicada en el kilómetro 3 y medio de la carretera troncal del norte, y este se defendió. Uno de los atacantes murió en el lugar y otro fue trasladado herido al hospital, pero falleció horas después. Para El Noticiero, Marcela Cervano.